Le invitan a comer y creen que van a ahorrar Eh, pero solo almorzo una pizza familiar Jeje, eh, pesa poquito y es la mas peque del lugar Eh, se van a sorprender cuando le toque ordenar Nada de ensaladita, ella es pura comida Un buffet, fritura sin medida Postre de despedida, puede ser Nada de ensaladita, ahora se pidió más comida Otra vez, almorzo con la amiga Y un pancito enseguida, pa' después Si siempre comí así, siempre comí así Porque nunca engordo Yo como un ají, yo como un maní Ya subí dos kilos, muero Aunque pesa como un duende Siempre acaba el recipiente Ey, y si no le es suficiente En mi brazo marca el diente Pero las amigas son diferentes Tienen que tomar algo caliente Descansar hasta el día siguiente Como todo el resto de la gente Vaya le envidian por esa digestión Metabolismo, dame tu bendición Ey, sigan tomando infusión Vayan soltando el cinturón Ay, hay el envidian por esa digestión Metabolismo, dame tu bendición Ey, el baño a disposición Eva, cuento dos el salón Nada de ensaladita Ella es pura comida En buffet, bastante conocida En la entrada está prohibida Que va a ser nada de ensaladita Ahora se pidió más comida Otra vez, no invita ni papitas Las guarda en una bolsita Pa' después Tres panes en la mañana al salir de la cueva Galletas en el salón antes de dar la prueba Chocolatito caliente en caso que llueva La favo de la ceño de la bodega Si algún día estalla Si estalla bajo el sol Llueven alimentos De distinto color Si algún día estalla Si estalla bajo el sol Estaremos contentos Justicia sin rencor Un like al video si te gustó Ella es nueva usuaria, se suscribió En todas sus redes lo compartió Pa' los que lo hagan, paz y amor Yeah, 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 yeah Franda, frranda, ey Fuck money baby Bebe, 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 bebe Pero esta vez Es muy tarde ya Yeah, yeah, yeah